A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un miserio grande que no se ames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor eso que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos, es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde, se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños. Y todas las personas que me diste, desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Vi tanta gente un domingo de sol. Me conmovió el latir de tantas vidas. Y adiviné tu abrazo gigantesco. Y sé que sus historias recibías. Por eso tu alta luz se vino y va. Son signos y homenaje de la vida. Misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré?